El litoral termal se encuentra abocado a la promoción conjunta de Paysandú y Salto, una actividad que va a redundar sin duda en mayor volumen de turistas que va a llegar a este lugar. En el marco de esta actividad inauguró este mes de marzo la pasiva en Salto y nosotros lo compartimos con ustedes. Yo siento que la posibilidad y de lo que es el Uruguay en estos últimos 10 años a nivel turístico que está dividido en productos, hablar del producto termas es hablar de Salto y Paysandú. Allí tenemos el agua a 40 grados y todo lo que alrededor de esos pozos fue generando, confort, la cantidad de oportunidades y posibilidades para todos los uruguayos, un camping con todas las comodidades a hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. La posibilidad de lo que es también hoy por hoy los parques acuáticos, no solamente el baño es estresante sino también el vértigo de esos parques, lo que ha sido la ciudad en todo, los porcentajes altísimos de visitantes. Y Paysandú lo estamos tratando de hacer lo más parecido a un paraíso porque estamos en estos momentos no descubriendo sino que potenciando algo que es realmente sustancial para el desarrollo de una economía que tiene que ser integral y por eso estamos trabajando precisamente en forma conjunta con el departamento de Salto, con nuestro amigo Germán Custiño, con quien hemos firmado un convenio, un acuerdo sobre el cual estamos potenciando fundamentalmente el turismo pero en segundo lugar una integración real de los dos gobiernos departamentarios. ¿Apostando a Salto en un Salto que crece turísticamente y que se renueva con servicios? Sí, apostamos por orgullo de todos, venir a esta ciudad espectacular, el crecimiento que tiene Salto, en realidad todo el litoral, pero Salto especialmente, la calidad de los salteños nos ha hecho desembarcar en este lugar. El turismo termal es de todo el año, el pueblo salteño es muy salidor, le gusta consumir, creo que la pasiva era una propuesta que faltaba, no olvidemos que es una marca que forma parte de los uruguayos y bueno, creo que desembarcamos acá para quedarnos con el apoyo de todos los salteños y de la gente que nos visite, de Montevideo, de todo el país. Es la primer pasiva en el norte del país, al norte de Río Negro, en plena ciudad de Salto, en la principal calle de Salto, la avenida Uruguay. Y bueno, hoy rodeados de muchísimas figuras que han venido especialmente para este gran evento que estamos inaugurando, que es este nuevo local de la pasiva de Salto, pero gente que ha venido y que ha cruzado el charco en esta oportunidad de Ana Brozky, también presente en un nuevo evento aquí en Uruguay. Me encanta que vengas, realmente un placer tenerte. El placer es mío, estoy re contenta, muy feliz de estar acá, disfrutando con ustedes, con amigos, con toda la prensa, con esa camarita que me hace llegar a todos los uruguayos. Es un placer. Teniendo la oportunidad de estar en Salto acá, para un lanzamiento tan importante, que seguramente desde el punto de vista gastronómico y social, también es muy importante para Salto. Y la verdad, la ciudad está espectacular, está muy bonita. Y bueno, básicamente que para una ciudad al interior, por encima de que sea Salto, que es una ciudad muy importante, la pasiva, que es un producto ultra impuesto en nuestras costumbres, abra un local de este tipo, es algo grosso. Yo creo que tiene que ser muy, pero muy importante para la gente y de hecho todo el movimiento que se está generando, lo está dejando claramente patentizado. Si va por Maldonado, les recomendamos que pase por el Argentino Hotel de Piriápolis. Sí, realmente una propuesta de muy buena calidad, en un balneario que crece, que tiene una propuesta ecoturística realmente atractiva, con un hotel clásico, que tiene todos los servicios para invierno y verano, Vicky, que vale la pena conocer, que hemos disfrutado en muchas oportunidades, y que en este momento le estamos recomendando para que usted lo visite. Ahora vamos a una tanda y volvemos con más Cicerone Summer 2012. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos, que muy fuerte te van a abrazar. ¡Suscríbete! 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 Este carnaval disfrutalo conectado. Ahora podés tener internet en todos lados. ADSL WiFi en tu casa. Y banda ancha móvil donde quieras, sin tasa de conexión. Desde solo 388 pesos mensuales. Además, llévate el modem WiFi y el modem 3.7G gratis. Informate en www.antel.com.oy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. ¡Suscríbete! 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 De todo el mundo grande del mundo se puede adquirir allí sin impuestos! Una oferta excepcional para todos los turistas extranjeros que se encuentran de vacaciones en el Uruguay.